Música 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 Bine Adam Kala Gukala Bartha Markat Bahantio Markat Alay Besta Música 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 Amo parqabiyo, poqolka kuchira Padi kardigan, in kastoy barkot Un kutuma, bala kullula Padi kardigan, in kastoy barkot Un kutuma, bala kullula Pini adam kala wukala berta Markat bahan tiyo, markat ay besta Pini adam kala wukala berta Markat bahan tiyo, markat ay besta Buka shada takai Muzika 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 Música Elcoberia j frigida en la ausencia conmigo Un placer y livingón Así que suerte aburr 8 ZAC FILMS